20 metros de alto, estamos tratando de simbolizar los materiales más tradicionales de la arquitectura en Durango y sobre todo pensando también en el futuro, tan es así que el obelisco va a tener tres elementos fundamentales la cantera, que es el material tradicional de la historia de la arquitectura en Durango el basamento que ustedes pueden ver aquí en las imágenes, simula una piedra en bruto, la mitad del basamento y la otra mitad es una piedra ya esculpida, labrada, haciendo honor a los basamentos tradicionales de los obeliscos y posteriormente lo que es el cuerpo del obelisco tendrá una combinación de madera también para hacer honor a uno de los materiales y a una de las actividades importantes en Durango que es el tema forestal, que es la madera y también lo que es ya el cuerpo del obelisco estará realizado en zinc, es un metal que ahora se está utilizando mucho en la nueva arquitectura moderna y que emula pues al futuro de Durango con una modernidad de lo que será pues el nuevo Durango que estamos forjando y trabajando en la presente administración entonces son los tres elementos de los que estará constituido este obelisco en conmemoración del 450 aniversario Los andadores corresponde exactamente a lo que fue la planta arquitectónica del edificio que fue el Palomar que como ustedes saben pues desapareció ahí con un incendio y que queremos dejar huella de lo que fue este hermoso edificio como un testigo fiel de la historia de la arquitectura y por eso es que la traza obedece precisamente a la planta arquitectónica ahora con la demolición posiblemente posiblemente veamos todavía vestigios de lo que fue la cimentación del edificio del Palomar y seguramente pues va a corresponder tenemos los antecedentes históricos, documentales de lo que era la planta arquitectónica del Palomar y a eso obedece esta traza reticular estos andadores pues son la distribución arquitectónica de lo que era el Palomar